Una sensación importante esto de que es el orgullo que uno siente por reconocerte y creo que tiene que ver con una trayectoria, con unos cuantos años vividos en el club, del cual estoy muy agradecido y bueno, siempre reconociendo que fui acompañado por muy buena gente, gente que me ayudó a crecer, gente que estuvo siempre al lado mío y bueno, por supuesto, a los chicos. Yo miraba recién, viene todo el mundo, te saluda, te abraza, te demuestra que te quiere y eso me parece que es el mejor homenaje. ¿Qué sentís? Bueno, llegamos y estabas sentado disfrutando lo que es el partido, ver a los chicos, más allá del trabajo diario que tienes con ellos, es esta contención también, ¿no? Sí, seguramente que sí, hoy estás en otro rol y bueno, y seguir sintiendo esta cuestión de estar cerca, ¿viste? Y de poder disfrutarlo. Por ahora, por el momento, y me preguntan, ¿qué es lo que te pasa después de 35 años de hacer esto y de lunes a lunes no venir más? Por el momento no hay nada especial, por el momento, no sé lo que me va a pasar, a lo mejor dentro de 15 días, un mes o no, que no pase nada, por ahí me llaman, ¿no es cierto? Pero en definitiva, hoy estoy tranquilo, estoy disfrutando, estoy aprovechando tiempo, no dejo de mirar fútbol, no dejo de leer fútbol, no dejo de hablar de fútbol, con mucha gente que tengo cerca, aparte que está todavía incluida en el club, así que estoy en contacto con todo ello, y es como que todavía no me despegué del todo. Pero hoy me siento y tengo otra posición, otra mirada. Inclusive, como coordinador, el hecho de no dirigir también te hace mirar las cosas de otra manera, no con otra producción, y eso te lo da la experiencia y los años de haber estado trabajando. Me imagino que el teléfono, consultas, llamado también, ¿qué podemos hacer con esta situación? ¿O alguna actividad? ¿O algún tipo de gestiones también que se puedan llevar adelante a través de alguna de las comisiones? Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que yo también lo hice eso, en el momento en que uno arrancó con esto, hacía eso. Y yo siempre tengo una persona de consulta permanente y con el cual estoy en contacto, que es Carlos Estoya, siempre lo digo, que nos marcó una forma y uno trató de seguir esa línea. Y creo que a 9 no le ha ido mal en ese sentido. Hoy estamos disfrutando de muchos chicos que han hecho un proceso en el club, no solamente ahora, sino de años que han pasado, que han podido participar en una primera división y que han trascendido al fútbol nacional, al fútbol internacional también, y eso tiene mucho valor. Con una palabra, definime el 9. Mi vida, yo digo que el 9 soy yo, es lo que siento. Así es el hecho de conocer la historia del 9 en función de lo que me contó mi papá, que me la podía contar, y el hecho de haberme llevado con días al club y tenerme ahí. Y yo tenía meses y ya estaba en las quermeses y me dejaban arriba del lado. Es como que uno, sin tener conciencia, todavía ya era parte de esto. Entonces, es eso, es mi vida. O sea, yo no puedo negar que siempre estuve ligado al club desde el corazón, no desde otra forma.